Vamos a conversar en nuestro programa de la aterosclerosis. Usted sabe qué significa esto, qué personas la pueden padecer. ¿Esto podría producir la muerte de una persona? Vamos a conversar de este tema. Está con nosotros el doctor Ricardo Olguín. Él es cirujano vascular de la clínica Indisa. Gracias por estar Ricardo con nosotros en el programa. Gracias por la invitación, Claudio. Se habla de la aterosclerosis, pero nos gustaría que tú como especialista nos pudieras decir qué es este problema. Yo creo que es bueno definirlo porque generalmente se confunde el concepto o incluso se dice mal. Porque mucha gente dice arterioesclerosis. La palabra no viene de arteria, viene de atero, que es pasta, y escleros, que es duro. O sea, es el endurecimiento porque era lo que describían los griegos adentro de la arteria. Vieron que había como unas verdaderas placas, como de cemento, por así decir. Entonces, la aterosclerosis es una enfermedad que afecta a todo el sistema cardiovascular arterial, generando estas placas que, como se ve en la imagen, ahí empiezan a ocupar el interior de las arterias. Esto no es propio de las venas. Y anticipándome a preguntas que pueden hacer, no tiene que ver con las várices. Esto tiene que ver con enfermedad arterial. Y es un proceso que se va desarrollando con los años. Es un proceso largo. Es un proceso degenerativo. Es parte de nuestro envejecimiento. Mucha gente pregunta, ¿qué es esta pasta, esto que se pega? Entonces dicen algunos, y te quiero decir todas las preguntas, no, no será calcio, no será colesterol. ¿Qué es lo que se va pegando a la pared de la arteria, esta pasta que tú también describías? Eso es una buena pregunta porque el concepto también a veces está equivocado. Lo que ocurre no es que se va pegando en el interior de la arteria. Nosotros en los vasos sanguíneos, y las arterias por supuesto, tienen un recubrimiento interno que se llama endotelio, que es como un teflón antiadherente que tienen los sartenes. Alguna vez hicimos un experimento con eso. Ese endotelio, ese revestimiento antiadherente, se va dañando con el paso del tiempo y se va dañando con algunos factores y permite que el colesterol circulante empiece a meterse en estas grietas que se van formando y es como si uno metiera basura bajo la alfombra. Entonces esa placa empieza a crecer, empieza a levantar este endotelio, con el tiempo se puede calcificar, eso significa que ha pasado mucho tiempo, y eso es lo que va en definitiva reduciendo el espacio por donde circula la sangre en las arterias en distintos territorios. Es muy importante dejar en claro que la aterosclerosis no es una enfermedad de una parte del cuerpo, afecta a todas las arterias del organismo de distinta manera, en mayor o menor grado, y puede tener diferentes manifestaciones. Ahora, afectando a todo el cuerpo, a todo el organismo, va debutando o va produciendo problemas en ciertos lugares que son como centinelas, como anclas, ¿no es cierto? Exactamente. Que son más frecuentes. Exactamente, o sea, hay territorios que son más sensibles y hay territorios que son claramente conocidos, como por ejemplo las arterias coronarias, que cuando se van estrechando se puede producir un infarto, como por ejemplo las arterias carótidas, en el cuello, claro, que puede producir una estrechez que genera un infarto cerebral. Muy frecuente en las piernas, en las arterias de las piernas, que produce, ahí no va a producir nada grave, pero va limitando la movilidad del paciente porque le duelen las piernas al caminar. Y otros territorios, las arterias de los riñones, en la aorta, que se puede dilatar, que se puede formar un aneurisma, que también se puede ir estrechando, es decir, puede afectar a cualquier territorio arterial. Ricardo, ¿cómo se construye esta enfermedad? Bueno, lo más importante es tener presente, como decíamos antes, que esto es un proceso degenerativo, es como nos van apareciendo arrugas en la piel, se van formando placas de colesterol en las arterias. Ahora, hay factores que hacen que esto sea más rápido o sea más intenso, hay factores que no son modificables, por ejemplo, el hecho de que sea un hombre, el sexo masculino tiene más incidencia del desarrollo de aterosclerosis que en las mujeres, hasta cierta etapa, porque después las mujeres, después la menopausia, como que es igual. La edad, en la mayoría de los casos en que vemos este tipo de patología estamos por sobre los 60, 70 años, esto no es algo que veamos en gente joven, para que no se preocupen todos los que estamos acá, todavía. Muy bien. Hay factores que son modificables, como por ejemplo la falta de ejercicio, el sedentarismo, el tratar el colesterol alto, que lo llamamos técnicamente dislipidemias, el tratar bien la hipertensión y la diabetes, son enfermedades que van ayudando, van contribuyendo a que se dañe aún más este recubrimiento interno de la arteria y se vayan agregando más de estas placas de colesterol. Y el enemigo número uno que tenemos para todo el sistema cardiovascular, que es el tabaco. El caro, el cigarro, el enemigo número uno. Tú hablabas de las edades, pero puede existir gente joven, por ejemplo, con hipercolesteroidema familiar, que tiene un colesterol altísimo por una condición genética, que puedan tener este problema. Claro, o sea, en estricto rigor... En esos casos, digamos. Sí, está descrito que las estrías de colesterol se empiezan a depositar en las arterias de los niños desde los 12, 14 años, y si a eso le sumamos comida chatarra, puede que sea antes, pero es muy importante de presente que el manejo de los lípidos y por lo tanto de la dieta es prioritario en estos casos. Ahora, para que el colesterol se vaya pegando en las paredes de las arterias o generando estas placas, tiene que haber un daño de este recubrimiento. O sea, en una persona joven, probablemente el tener triglicéridos, colesterol muy elevado, no va a generar un infarto, pero sí va a generar otros problemas en el organismo. Ahora, cuando pasen los años, eso le va a pasar la cuenta. Cuando esto se conjuga, se combina con otras enfermedades del sistema cardiovascular, por ejemplo, la hipertensión arterial, por ejemplo, problemas metabólicos como la diabetes, ¿estos dos factores pueden condicionar que esta enfermedad aterosclerótica sea más rápida del uso? Exactamente, ese es precisamente, Claudio, el concepto. O sea, la diabetes es el principal acelerador del deterioro aterosclerótico en las distintas arterias, fundamentalmente coronarias, en las extremidades inferiores, y la hipertensión, por su parte, se relaciona más a enfermedad carotidia, enfermedad cerebrovascular. O sea, que si uno va sumando estos factores y vamos armando como un mecano con la hipertensión, la diabetes, el cigarro, el sedentarismo, el colesterol alto, terminamos con una bomba de tiempo que puede que ni siquiera nos esté dando síntomas y que el primer síntoma sea un grave infarto. Y esto cuando uno analiza, en el área más fina, digamos, más chica, la diabetes, por el tema del azúcar que está circulando, ¿no es cierto?, va dañando el azúcar directamente al endotelio, y por otro lado, los cambios de presión, la presión alta, va también produciendo estas, como tú decías, muy bien, muy pedagógicos, estas como fisuritas en el endotelio, que hace que se empiece a meter como debajo de la alfombra, decías tú. Exactamente, esa es la fisiopatología de esto, o sea, el daño endotelial agravado por todas estas patologías aumenta la formación de estas placas de colesterol que van a dar origen a síntomas y a patologías en distintas áreas del organismo. Podríamos decir, entonces, en base a lo que tú nos estabas contando, Ricardo, que esta es una enfermedad silenciosa, que avanza, ¿no es cierto?, lentamente, lentamente, pero ¿cómo podemos llegar a tiempo? ¿Cómo podemos entender que tenemos este problema? ¿Cómo podemos prevenir? Fundamentalmente teniendo una vida sana, que es bastante fácil decirlo, pero es difícil ponerlo en práctica. ¿Cuánta gente hace ejercicio en forma regular? ¿Cuánta gente lleva una dieta sana? Esa parte es un poco complicada. Ahora, cuando uno ya sabe que es hipertenso, que es diabético, que tiene el colesterol elevado, tiene que poner énfasis en el manejo de esas patologías. Correcto. Porque no van a dar ningún síntoma en tanto no sea crítica la situación. O sea, podemos tener, a ver, yo pongo un ejemplo siempre a mi alumno, un paciente de unos 60 años, fumador de toda su vida, que hace deporte probablemente y que no tiene ningún síntoma, que le gusta la buena mesa y que tiene sus arterias absolutamente dañadas y no tiene ni el más mínimo síntoma. Y el día de mañana, jugando un partido, se infarta. Correcto. Entonces, hay que anticiparse con la vida sana, probablemente eso es la mejor forma de decirlo. Sin embargo, significan muchos factores. Vida sana, obviamente importante. Tratamiento de las enfermedades de base, como la hipertensión o la diabetes, no descuida de su tratamiento. Y en el tratamiento quirúrgico hay una imagen que realmente es impactante. Sí. Aquí hay una imagen que tú nos trajiste de la extracción, ¿no es cierto? Cuéntanos tú un poquito lo que estamos viendo ahí. Esas son placas de ateroma, o sea, placas ateroescleróticas de colesterol, calcio, de la carótida de dos diferentes pacientes. Alguna vez tú estuviste con nosotros en una cirugía carótida. Y se extrae un verdadero molde de la arteria. Eso es una placa de colesterol. Para que eso se forme han pasado años. Eso no es de un momento a otro. Esto no es agudo. Sí. Arriba tenemos, porque abajo tenemos la placa, es amarilla, ¿no es cierto? Sí, la de arriba también, lo que pasa es que está un poco con sangre. Exacto. Y arriba tenemos otra placa que está del tinte más rojo, digamos, que está con sangre, pero que tiene la forma de la arteria. Exactamente. De la infurcación. Con la infurcación. De la carótida. De la carótida, sí. Impresionante. Fíjate, eso lo extrajiste de un paciente. ¿Cómo llega una persona con eso a la consulta? Tú dijiste, imagínate tener tapado completamente la arteria. Lo que pasa es que la patología carotidia es poco diagnosticada, en general se pesquisa por otras cosas, por accidentes vasculares pequeños o que no dejan secuelas y finalmente el paciente termina derivado por el neurólogo al cirujano vascular y se hace en ciertos pacientes, no en todos, este tipo de cirugía para lo que es territorio carotidio, porque también tenemos el tratamiento para otro tipo de complicaciones de la aterosclerosis como son los aneurismas, que cirugía de la aorta abdominal, como son las obstrucciones arteriales en las piernas, los pacientes que les duele al caminar y que para eso se hacen angioplastía en la gran mayoría de los casos, se van combinando terapias, pero la gran masa de pacientes, como tú me preguntabas, ¿cómo llegan a consultar? Primero que todo teniendo en cuenta los factores de riesgo, si yo tengo los factores de riesgo en cuenta voy a saber en qué pacientes tengo que evaluar mejor este tipo de problemas. Exacto. Muchas gracias Ricardo por estar con nosotros hoy día. Bien pues. Agradecemos también por supuesto a Clínica Indiza y vamos a hacer la pausa, claro que sí, vamos a hacer la pausa y volvemos junto a usted en unos pocos minutos. Siga con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!